Y ahí está indicando que la que sí realmente quiere el matrimonio es ella, pero por si por mí fuera, yo salgo de acá y me caso con él, si por ti fuera. Melisa justificó así las declaraciones de su pareja, quien por su respuesta dio a entender que no tiene mucho interés en casarse con Melisa, pero ella decidió defenderlo de la siguiente manera. ¿Qué hicimos que te casas? De repente, no sé, él lo afirma, ni yo lo sé, y él lo afirma. ¿Qué dirán? Hemos escuchado a su novio. A esto, Magali Medina no pudo ser caso omiso a estas declaraciones, así que como ya la conocemos sin pelos en la lengua, le dijo a Melisa que solo la están paseando, ya que la única que sí quiere casarse en esa relación es ella y no el futbolista. Veamos. Ella dice, nosotros cuando querramos nos casamos, pero hay prioridades. ¿Cuáles prioridades? Tiene todas sus hijas mayores de edad, excepto los dos hijos que tiene con Jefferson, que por supuesto el padre asume toda la responsabilidad financiera. Y la otra va, no, estaba nervioso. Los dos nos podemos casar cuando querramos, pero hay prioridades. Eso de prioridades te lo dijo él seguramente para amecerte y para postergar tu fecha de matrimonio. Así que yo creo que ahí te vas poniendo un poco moscabas, vas prestándole ojo y oído a los detalles, a los detalles. A ver, a ver. ¿Melisa bien campante? No, no, Melisa. ¿Para qué sales tú a ser vocera de él? Cuando si algún hombre te chotea de esa manera, no salgas a defenderlo. No, ese tema háblenlo con él. Yo no hablo. ¡Punto! Pero ahí ella de desesperadita parece ella. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.